Un aplauso para la Nati, por favor, para Gonzalo, Ítalo, Antonio. De eso se llama La Puerta. La Puerta Y si quieres convencerme De que en esto hay algo más Confieso que es de mí No creo que exista en esto algún sentido Y no consigo Cambiar la moda Y no practico Lo suficiente Se vuelve urgente Salir ahora No quieren más productos Plena tempestad Algo ha corrido el velo Protesto y descubro en esto Mil sonidos A escuchar Y no consigo Cambiar la moda Y no practico Lo suficiente Se vuelve urgente Salir ahora Se vuelve urgente Salir ahora Salir ahora Se vuelve urgente Se vuelve urgente La puerta La puerta que conduce Ni una sola vez se les ocurrió Dar un salto en la oscuridad Salir ahora Salir ahora Salir ahora Salir ahora Salir ahora Gracias.